que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentaremos ante Dios nuestras propias intenciones y necesidades, respondiendo a cada una, te rogamos Señor. Por la iglesia, para que como María viva atenta a cumplir la voluntad de Dios y a llevar todo el mensaje de Jesús. Te rogamos Señor. Por todas las madres, para que con la entrega y sencillez de María, sepan educar a sus hijos en el respeto y los valores humanos. Te rogamos Señor. Por todos los cristianos, para que mirando a María asunta en el cielo, sepamos que Dios nos espera a todos en la vida plena. Te rogamos Señor. Por la paz en nuestro mundo, para que por intercesión de María, Dios nos conceda el don de la paz. Te rogamos Señor. Por nuestra comunidad parroquial, para que nuestra fe en María, como madre y protectora, nos ayude a vivir más entregados a las personas que sufren abandono y soledad. Te rogamos Señor. Te lo pedimos Padre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Justán sentarse. Las poquitas hostias para consagrar. Te rogamos Señor. Que nos ayude a vivir más entregados a las personas que sufren y soledad. Que nos ayude a vivir más entregados a las personas que sufren y soledad. ¡Gracias! 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 Recibe Señor el sacrificio de reconciliación y alabanza que celebramos en la asunción de la Santa Madre de Dios para que nos lleve a obtener el perdón y nos haga permanecer en continua acción de gracias por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro. Porque hoy ha sido elevada al cielo la Virgen Madre de Dios anticipo e imagen de la perfección que alcanzará tu iglesia. Garantía de consuelo y esperanza para tu pueblo todavía peregrino en la tierra. Con razón no permitiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro, aquella que de modo inefable dio vida en su seno y carne de su carne a tu Hijo, autor de toda vida. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Se,asures de alegría. Saludos, saludos,umuzo, santo es Nesucristo. Saludos, saludos, cuento es Nesucristo. Bienos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bienos están el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Hosana, oh sana al Señor! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda la santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Santo eres en verdad, Dios mío, no ten piedad en el territorio de Dios, que soy el hombre. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Sigifredo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De María Isabel Martínez Hernández. De Tomás Reséndez Gallegos. De Carlos Aldíbar Carrillo. Yolanda Valenzuela Peralta. Carmela Macías. Fernando Fías Salcedo. María del Socorro Estrada Delgado. Y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios. Digamos, cantando la oración que Cristo nos enseñó. Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venganos, venga tu reino y hágase tu voluntad. Así en la tierra, como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, Padre nuestro, Líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo, tuyo es. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Nos deseamos fraternalmente la paz. Gracias. 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 Gracias.